Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Música Sí, desde el Poliedro de Caracas inicia este acto emotivo al grande, al maestro José Antonio Abreu. Un día especial justamente donde se le rendirá tributo al artífice del sistema. Desde 1975 inició la formación de niños, jóvenes y adolescentes en nuestro país, gracias a la visión del maestro Abreu, que se ha convertido hasta el momento en millones de niños ya dentro del sistema. Ya la cifra de un millón, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, está presente en esta actividad de inmediato. Vamos a escuchar lo que acontece. Música 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 Este evento tiene como objetivo principal rendir un gran homenaje, como demostración de admiración y profunda gratitud al maestro José Antonio Abreu, con la más grande concentración de músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que se haya realizado en el mundo. Son más de 11.000 niños y jóvenes presentes en los espacios del Poliedro de Caracas. Adquieren ustedes la imagen del jefe de Estado venezolano. Música 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 Guarao Bujas, integrada por 31 músicos Mare Mare en idioma Guarao. Si algo promovió Guarao Bujas, integrada por 31 músicos Guarao Bujas, integrada por 31 músicos Guarao Bujas, integrada por 31 músicos El coro Manos Blancas, integrado por 97 músicos Interpretaban el Ave María Gracias Maestro por la dedicación Por la entrega, por el resultado De estos niños y adolescentes Que han escogido la música como camino De vida, de la esperanza De un mundo con más unión Con más equidad y con más paz Y solidaridad. Esto se evidencia a esta hora En el poliedro de Caracas Podemos compartir con ustedes Que el pasado 24 de marzo El maestro José Antonio Abreu Partió físicamente, pero dejó el legado En cada niño que conforma El Sistema Nacional de Orquestas Y Coros Juveniles e Infantiles Es de Venezuela presente en esta actividad El jefe de Estado venezolano En este sistema referencia ¡Vamos a empezar! ¡Es dos para el cuerpito y el tres se va a montar! ¡Todos muy atentos para comenzar! ¡Rom, rom, rom, mi hija, huevo! ¡Rom, rom, rom, rom! ¡Que no caiga el suelo! ¡Sos, amigos! ¡Rom, rom, rom, mi hija, huevo! ¡Rom, rom, 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 mi hija, huevo! ¡Rom, rom, mi hija, huevo! Si no andaba por la serpa Y eso lo he tomado Sin comida yo me he quedado Pero si he estado conmigo Que conmigo se ha acabado Por eso estoy muy enojado Por eso estoy muy enojado La orquesta de iniciación musical Integrada por 80 músicos En el ejercicio número 1 de iniciación El legado del maestro José Antonio Abreu Se pierde de vista Toda una vida dedicada A la música en nuestro país Y vaya el resultado La música en nuestro país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nos colocamos de pie para interpretar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 La primera pieza musical que vamos a escuchar se titula Sol que das vida a los trigos Madrigal compuesto por el maestro José Antonio Abreu La primera pieza musical que vamos a escuchar Los granos, los granos, los granos Hazte un camino de luz Madrigal compuesto por el maestro José Antonio Abreu Madrigal compuesto por el maestro José Antonio Abreu La primera pieza musical que vamos a escuchar 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 ¡Gracias! 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 Bueno, en ese tiempo teníamos cuántos, ciento y tantos mil de muchachos ¿no eran? Ciento diez mil 110 mil, bueno, hemos ya duplicado, estamos por casi 300 mil, ¿verdad? Sí, señor. Y estoy seguro que con más recursos, tú triplicas todo. El sueño es llegar al millón de muchachos. Vamos para el millón, trato hecho. Trato hecho, vamos para el millón. Vamos para el millón. Nosotros somos responsables de que le dejemos a ustedes una patria de paz, una patria libre, independiente, una patria de dignidad, de valores verdaderos. Una patria potencia, para que ustedes cuando les toque dirigir esta nación, lo dirijan con el mismo amor y la misma precisión y la misma hermosura con que nos regalan su música todos los días. Ahí en el programa de la patria va una meta y la vamos a cumplir. Ustedes van a ver, de 400 mil niños y jóvenes, vamos a llegar a un millón de niños y jóvenes. Lo juramos y lo vamos a cumplir. Un millón de niños, niñas y jóvenes, ¿ah? Con sus instrumentos, con la cultura musical, con los valores que transmite nuestra orquesta, ¿verdad? No es fácil, pero lo estamos logrando y lo vamos logrando. Bienvenida Valentina, formalmente, miembro 900 mil de Sistema de Orquesta y Coros Bueniles Infantilanes. La nueva colega, muchachos. Gracias. 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 Acto de presentación del Niño Un Millón. Anderson José Itria Goliendo es el Niño Un Millón y forma parte de los importantes alcances de este programa artístico, pedagógico y social que tiene como fin la práctica colectiva de la música. Gracias, maestro. Gracias. 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 Estamos llegando a un millón hoy, 7 de abril, y te juro a ti que vamos a llegar al Niño dos millones, más temprano que tarde, vamos a la nueva meta. Dos millones de jóvenes, de niños y de niñas en el sistema Orquesta Simón Bolívar. Va a ser nuestro regalo al legado del maestro José Antonio Abrego. Gracias. 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 A continuación, el joven Anderson José Itria Goliendo, el Niño Un Millón, se incorpora a la Orquesta Sinfónica. Gracias. 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 Buenas tardes. En nombre de todos los niños y jóvenes, profesores, trabajadores, músicos, que integran hoy por hoy el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles Juveniles de Venezuela, y muy especialmente el maestro Abreu, que como usted dijo, hoy nos acompaña aquí y yo sé que todos los que están aquí lo sienten de esa manera y sin duda nos acompañará siempre. ¿Verdad, muchachos? Así es. Esto es una muestra de todos los certificados de inscripción que tienen el millón de niños que incorpora el sistema a sus núcleos para que lo reciba. Bueno, pues, como una tarea cumplida de parte del sistema de orquesta. Bueno, los felicito, muchachos. En primer lugar, porque hoy estamos llegando al niño un millón, al joven un millón. Pero también debe saber el mundo que nos ve y nos escucha que hoy ustedes aquí, 10.701 músicos presentes, cantando y tocando, como decía el maestro, luchando, cantando y tocando, han establecido un récord mundial de la orquesta más grande que jamás haya tocado en el mundo entero. Récord mundial, 10.701 músicos en escena, tocando las piezas más maravillosas de la música universal. ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Felicitaciones, muchachas! ¡Récord mundial en Venezuela! Déjenme decirles que es impresionante, es impresionante, toda esta magnitud. Yo quisiera que cada uno de ustedes estuviera parado aquí para que vean lo impresionante desde el punto de vista físico, visual y desde el punto de vista musical. Hace dos semanas partió a la otra vida, a la inmortal, el maestro Abreu. Y hoy este es el mejor homenaje que podemos darle. Y además le informé al director Eduardo Méndez que he decidido crear una condecoración a nombre de la República para reconocer y condecorar a los altos valores culturales del mundo y de Venezuela. Y esa condecoración va a llevar el nombre del maestro José Antonio Abreu a partir de hoy. Va a ser la más alta condecoración de la República en materia cultural, en materia de valores espirituales del país. Es lo que hacemos por nuestro amor. Lo único que me queda decir es gracias maestro Abreu. Gracias, mil gracias por siempre. ¡Que viva el sistema de orquesta Simón Bolívar! ¡Que viva el sistema de orquesta Simón Bolívar! ¡Que viva el sistema de orquesta Simón Bolívar! ¡Gracias! 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 Lo que vamos a hacer al maestro José Antonio Abreu es nosotros empezar todos juntos a escribir las palabras de este segundo capítulo. Ya se escribió un primer capítulo que duró 43 años con él en vida y ahora con él multiplicado en cada uno de nosotros, empezar a escribir ese segundo capítulo del sistema para poder lograr su sueño más anhelado, que no es solamente sembrar al país y a Venezuela de orquesta, sino sembrar al mundo de orquestas juveniles e infantiles, teniendo como sede principal a Venezuela. Yo creo que el maestro fue como nos demostró, nos enseñó a sentir amor por la música, a tener esa constancia, ya que nunca debíamos rendirnos ni desviarnos, sino que demostrar pasión por lo que hacemos. Si estuviera aquí a nuestro lado en este momento, nos estuviera diciendo, vamos a ensayar, vamos a continuar, vayan a los núcleos, vayan a todos los rincones del país. Creo que él se ha multiplicado en cada uno de nosotros y que siempre va a estar latente y viviendo en todos nosotros. En todos los sentidos, nos enseñó a ser ciudadanos, nos enseñó a amar la patria como a más nadie. El ejemplo mayor de amor incondicional por sus compatriotas, por los niños y jóvenes. El padre, el instructor, el maestro, el profesor, el amigo. Un ejemplo a seguir, una persona que inspira a los demás con sus sueños y con las acciones que tuvo. Con energía, con alegría, con entusiasmo, inspiración, humildad. Bueno maestro, estamos siempre agradecidos por tu entrega, porque gracias a tu trabajo, a tu insistencia, estamos acá y siempre nos enseñaste eso, de que debemos persistir, insistir hasta el final, hasta conseguir nuestros sueños. Nosotros, una generación más adulta, vamos a estar en un agradecimiento infinito de amor, de entrega, de pasión, porque así fue su vida. Gracias a él, muchos compañeros y yo pudimos lograr muchísimas metas y simplemente le quiero decir gracias por todo. No me alcanzará la vida para retribuir lo que recibí. Y le agradezco el rumbo que ha tomado mi vida gracias al sistema de orquesta. Él siempre estará vivo en todos nosotros, a través de cada una de las notas que los niños, niñas y jóvenes del sistema ejecutan a diario. Y eso es algo que lo transfigura hoy en la eternidad. Música 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 de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este gran homenaje al maestro José Antonio Abreu. Se ha, por supuesto, en esta oportunidad, récord mundial de mayor número de músicos en escena, 10.701, al tiempo que ha anunciado también la condecoración que lleva el nombre del maestro José Antonio Abreu. De esta manera, culmina este sentido homenaje a nuestro siempre maestro, José Antonio Abreu. Gracias, maestro. 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 Coros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles de Venezuela, fundado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu. La meta es alcanzar los dos millones de jóvenes. La meta es alcanzar los dos millones de niños y jóvenes inscritos. El impacto mundial del sistema ha colocado a Venezuela y a sus jóvenes músicos en prestigiosos escenarios artísticos del mundo, convirtiéndolos en embajadores, convirtiéndolos en embajadores, convirtiéndolos en embajadores de paz y siendo reconocidos con numerosos galardones. Bajo el lema de tocar y luchar, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela exhibe una realidad que ha sido calificada en el mundo como el milagro musical venezolano y se traduce en un millón de niños que forman parte del sistema. Todo ello gracias al maestro José Antonio Abreu, digno homenaje, un legado que se pierde de vista y en el cual hemos podido presenciar el talento de cada uno de estos jóvenes. Como lo decía en vida el gran maestro Abreu, podemos combatir la pobreza con la formación musical de cada uno de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Ese es el mayor legado que podemos dejar, ese legado espiritual de enriquecimiento musical y en cada rincón hay una historia que contar de estos jóvenes de distintas partes de nuestro país. Una experiencia, una historia, un modelo de inclusión, de justicia social que ha sido referencia en el mundo entero. En más de 40 países se ha llevado a cabo un modelo como el que creó el maestro José Antonio Abreu. Usted despidió a sus 79 años de edad el 24 de marzo de este año 2018, una pérdida que por supuesto conmovió a los venezolanos. Vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el timbal, Michael Pacheco. 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 Y en el timbal. Y en el timbal, Michael Pacheco. Y en el timbal. Y en el timbal, Michael Pacheco. Y en el timbal. Y en el timbal. Y en el timbal, Michael Pacheco. Y en el timbal, Michael Pacheco. Y en el timbal, Michael Pacheco. Y en el timbal. Y en el timbal, Michael Pacheco. En todas sus dimensiones, en la transformación, esa espiritualidad y ser mejores personas cada uno de estos niños. La meta es alcanzar los dos millones de jóvenes dentro del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Una muestra de que en nuestro país hay talento y en los escenarios internacionales también. Dejando el nombre de Venezuela en alto, gracias al trabajo del maestro José Antonio Abreu. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.